¿Quiere decir algo en línea con las representaciones y cómo va a reaccionar la dirigencia o qué esperar de la dirigencia? Yo creo que por estas horas ya tenemos una pista, si uno observa las redes sociales, los comportamientos de los últimos días, siguen desconectados. La desconexión que los trajo hasta la derrota permanece y yo no sé cuándo vuelven a conectar, no sé de qué forma vuelven a conectar, porque si mientras tanto, nosotros estamos hablando de que se viene el aire de hielo, de que se viene una estanflación, que ya empiezan a llegar telegramas de despido, que ya empiezan a llegar aumentos en la vida cotidiana y vos ves que lo que surge de la política son fotos en selfie con los dedos en B y todos sorrientes despidiéndose del Congreso, subiendo a TikTok, que le saca una foto a tal, que acá, que no sé qué, sonrisas de, bueno, nos vamos, ya vamos a volver, hay que aguantar. Mirá, lo que pasa es que en el territorio, en la diaria, hay mucha gente que nos está sacando selfie mientras pierde un espacio político, o un cargo político, o un trabajo, o un laburo. Entonces, esa reacción de selfie de dos en B, mirá, me estoy yendo a la cámara porque algún día vuelvo, me da la sensación de que ratifica la desconexión que tiene hoy la conducción política de las cosas que suceden en la vida cotidiana a las personas. Hay que prestarle mucha atención, teniendo un cuento, está puro que vos decís, y que es algo en lo que yo insisto mucho, si cuando esto colapse, que esperemos que no sea pronto, pero en algún momento un plan como este va a tener un momento crítico, si él siga adelante y adelante. Bueno, lo dicen ellos, no estás diciendo nada que no digan ellos. Si esto termina colapsando y no se logró reconstruir una salida popular, nacionalista, por izquierda o progresista, o pónganle el nombre que quieran, no hay ningún capítulo del libro que no diga que el que viene peor de mi ley no puede ser peor que mi ley. No estamos en los bordes todavía de las posibilidades de cuánto puede degradarse más la situación institucional, la situación democrática, la cantidad de violencia y también la económica. Entonces, ahí hay un proceso que se está empezando más sordamente ahora, y yo creo que después del 10 de diciembre va a salir a la superficie, que es el del recambio institucional del PJ. En el PJ Bonaerense, porque en marzo caducan las actuales autoridades y tiene que renovarse sí o sí, más allá de que la Corte Suprema está guardándose una carta para meter en ese tema también. Y en el PJ Nacional, aunque Alberto todavía tiene mandato, porque si, como dice, se va a vivir afuera, y si no también, yo no le veo futuro como presidente del PJ. Hoy en día, dentro del PJ, nadie quiere que Alberto siga en ese lugar. Nadie, no conozco... Alberto no quiere seguir ese lugar, ese se raja. No, por eso. Entonces, digo, yo creo que si no se aprovecha esa posibilidad, para en vez de estar discutiendo cómo nos repartimos los carguitos del Consejo Nacional, discutir cuál tiene que ser la nueva representación del peronismo, para qué va a estar el peronismo en los próximos años, va a ser una oportunidad perdida, y probablemente no haya muchas más oportunidades. Ustedes hoy expuestos a dos tácticas. Pero no sé si es el PJ, la estancia donde se discute. Eso parece como, de última instancia, como el cartón. Primero, la discusión está más en el territorio, está entre la militancia, incluso las dirigencias de cuadros medios. Pero arriba lo veo como una síntesis que falta todavía para que se llegue. El calendario te pone esa fecha, digamos. Sí, pero no vamos a dejar de guiar por el calendario. El PJ es una institución que evidentemente no salió de su Betustés, y que Cristina siempre la miró de costado hasta que alguna vez... Ojo, que es una oportunidad para que ahora salga de su Betustés. Ojo que te la puede intervenir. No sé, yo por ahí creo que sea un poquito más de... También te la pueden intervenir, te ponen a bárbaro el presidente del PJ, y estamos discutiendo el sexo de Los Ángeles, digamos. Acá estamos viendo dos estrategias, o dos tácticas, mejor dicho. La de Infrán, que es más confrontativa, de entrada, para evitar que se le llene el puesto. No a él, sino al colectivo que pretende representar. Y la de Cristina, que es la del repliegue. Es el silencio táctico, digamos. Bueno, no sacar la cabeza para evitar que te la corten, porque van a buscar justamente ofrecer en la pica cabezas simbólicas para que la gente se vea satisfecha de su afán de venganza. La gente... Los que buscan eso todavía. Los que buscan eso. Que son los que estaban el otro día en la plaza cuando asumió Milet y le pedían eso. Le pedían venganza, revancha, persecuciones. Lo que pasa es que Infrán ya se encarga del mandato que recibió como gobernador. Claro. Y Cristina asume que hubo una derrota electoral. Que perdió. Y no fue candidata. El tema es cuál de las dos tácticas resulta más conveniente. La verdad que lo vamos a saber en el transcurso de las cosas. No lo vamos a ver antes. Pero esa es la discusión que... No se puede descartar que converjan tantas. Y eventualmente pueden convergen. Sí, el tema son las velocidades, insisto. Pero si Macri cumple con su promesa de hacer lo mismo pero más rápido, la velocidad que está proponiendo Milet es una velocidad de destrucción. Es un derrumbe. Es un derrumbe. No sé. La imagen que se me viene a la cabeza es la del albergue Guarnes porque es el derrumbe que yo vi vivo directo. Y es muy impresionante. No sé si vieron una implosión de un edificio de tal magnitud. No estamos hablando de... Estás describiendo imágenes del acto de siebre de campaña de Milet. Empezó así. Claro, claro. Ellos proponen eso. El propio Milet tenía un espectáculo teatral donde rompía un edificio con la mano. Adri, me hago una pregunta. El militante de a pie, el que se puso la campaña de Massa al hombro, aunque al principio no le gustaba Massa. El kirchnerista, el que era kirchnerista y después se desencantó un poco con el kirchnerismo, pero sigue pensando más o menos lo mismo, solo que se desencantó quizás con la dirigencia. Ese militante hoy, ¿está por el repliegue o está por plantarse? Bueno, acá lo hemos hablado. ¿Con qué te plantás? Es un repliegue táctico, diría un señor. ¿Quién se plantea y con qué? Yo creo que van a confluir las dos cosas, lo de Infran y lo de Cristina. Hay que ver allí el papel que cumple Axel también. Me parece que Axel, por volumen o por lo que es la provincia, tiene un papel a jugar. Pero también es cierto que tiene una responsabilidad que la gestiona. Entonces quizá no esté en la mejor condición para encabezar un proceso de oposición tan frontal. No estoy diciendo que no, me parece que no pasa por ahí. Y creo que Axel se tiene que preservar. De algún modo o otro tiene que preservar también él recibiendo un mandato de los bonaerenses. A ver, yo sé que los gobernadores no están de acuerdo con lo que plantea Cristina de... No, no, no. Nunca están de acuerdo con Cristina, así le fue. Pero por eso, el hecho... Perdieron el gobierno. Sí. ¿Te parece que le fue bien? Correcto. Yo lo que digo es que esa discusión, esa discusión que viene de hace tiempo, debiera empezar a ser saldada. Porque lo que estamos viendo es que en esas dos tácticas, lo que se percibe es una dispersión de la fuerza política. Y lo que preguntaba Nico, y un poco lo decía Mati el otro día, y el pie como está. Y el pie está levantándose del acelerador, no quiere saber nada. Porque también son muchos años de desgaste, de ponerle el cuerpo a un gobierno fallido en este caso. Yo creo que el gran desafío... Perdón, y además, hay un sector de la... vamos a poner la militancia silvestre... La ciudadanía, ni siquiera militante. La ciudadanía, los que adhieren, los que... además los que no viven de la política, ¿no? Los que en sus tiempos libres le dedican a sus convicciones un rato de militancia. Esa gente también va a estar corriendo la coneja diariamente a partir de lo que viene. ¿Qué tiempo tenés también y qué urgencias tenés también para pensar si el repliegue, si la táctica, si... Ahí y acá, me da la sensación de lo que se viene, una intemperie. Una intemperie, y además una dispersión dirigencial lógica después de una derrota. Está bueno eso. Y después de un muy mal gobierno. Y después en el día a día, de los que nos están escuchando, entre nosotros, de los que miran y escuchan el destape, que no sé cuánto va a ser la inflación en enero, y yo no sé si estoy para pensar en el repliegue o en la táctica. Tengo que llegar a fin de mes. Pero ahí está la conducción, claro. ¿Qué conducción? ¿Cuál? ¿No? Pero es lo que... La construcción política no viene en un sobrecito y se pone adentro de una taza y se revuelve. La construcción política es lenta. Primero, va a haber que hacer una autocrítica sobre el periodo de Alberto Fernández, y hay que tener una evaluación crítica, y hacer una síntesis de lo que fue, para mí, un muy mal gobierno. Vamos a empezar por ahí. Yo ahí estoy hablando de Matías, caballero. Déjame terminar esto que es simplemente... Segundo, ver cuáles son las cuotas de responsabilidad que ha tenido cada uno con ese gobierno. También es cierto, eso también hay que evaluarlo. Tercero, ver por qué se gastó energía en discutir el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, proponiendo este problema mejor, como quieras ponerlo, en esos términos. Y eso va a llevar un tiempo. Y lo que ahora tienen que tallar son las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, que siempre han tenido una mirada sindicalista de las cosas, y que se acuerdan de la política cuando la política pierde, pero ahora van a tener que generar ellos el proceso de protesta y resistencia. No la política. La política está, hoy por hoy, tratando de ver por qué perdió. ¿Por qué no canalizó una demanda de la sociedad? Que si se canalizó, te lo deja ver mi ley. Esa es la responsabilidad de la política. La resistencia, la protesta, el límite que le tienen que poner al hiperajuste de mi ley, se lo tienen que poner los sindicalistas, los líderes de los movimientos sociales, que son esencialmente los que siempre tienen un pensamiento sindical sobre la vida, que para mí es errado. El pensamiento tiene que ser de sindical a político, no quedarte solamente en el techo de lo sindical, porque si no después pretendés influir de la política, es de tu interés sectorial. Sobre el tema de la autocrítica, hay dos cosas. Una, creo que llevamos tres años y medio haciendo autocrítica, ha sido abierto. Y que está claro por qué se perdió. Creo que a esta altura del partido es más importante empezar a pensar cómo se hace para volver a ganar, más que por qué se perdió. A mí me da la sensación de que es una discusión que, como se tuvo en vivo, ya más o menos está saldada. Y por otro lado, y esto ya casi como algo pragmático, de efecto y no de idea ni nada, si hay alguien en este país que no hizo un solo gramo de autocrítica, es Mauricio Macri. Y ahí lo tenés de nuevo manejando el gobierno. Es decir, tampoco sobreestimemos la autocrítica como el santo grial de la política y de cómo superar un proceso para entrar en otro más virtuoso. No, pero no es una autocrítica para quedar bien hacia afuera y autoflagelarse. Hasta eso es careta, no es de verdad. Es una autocrítica para aprender uno, para mejorar nosotros, para aprender qué es lo que no se tiene que hacer, para aprender qué sí se tiene que hacer. La próxima vez que se arme una coalición, el Ministerio de Economía y la Conducción Económica esté del lado donde está la mayoría de los votos. Es como movimiento popular. Ya que estamos en tema, yo creo que de mínima hay que democratizar un poco también las discusiones, las designaciones, las elecciones, las conducciones. Sí, de una. Absolutamente. Si no se democratizan las conducciones, después, ¿qué sucede? Te la pones de frente, te da vuelta y no queda nadie. Bueno, acá para ser maradonianos, o para usar terminología maradoniana, si vos en un mes, que es lo que se está prometiendo ahora, tenés una ley ómnibus que entre otras cosas puede, por ejemplo, derogar la ultraactividad, elimina las paritarias. Además de la enajenación de bienes públicos, ¿no? Y esa ley ómnibus en acuerdo con los gobernadores, parcial, total, lo que sea, sale. Tenés un endeudamiento de 30.000, 35.000 millones de dólares. Que cambia deuda en pesos por deuda en dólares y empeña los recursos futuros, recursos fiscales, que además van a empezar a ser reducidos en términos de inversión pública desde el día uno. O sea que tenés un mega ajuste. Endeudamiento, destrucción de derechos de cobertura, como puede ser la ultraactividad sindical, o laboral, mejor dicho, y todo en un mes. A mí me parece que el tema de la autocrítica, o el tiempo, que yo coincido, que demora la construcción política, va a contramano de la velocidad que van a adquirir los hechos. Yo quería decir algo en línea con las representaciones, y cómo va a reaccionar la dirigencia, o qué esperar de la dirigencia. Yo creo que por estas horas ya tenemos una pista, si uno observa las redes sociales, los comportamientos de los últimos días, siguen desconectados. La desconexión que los trajo hasta la derrota permanece, y yo no sé cuándo vuelven a conectar, no sé de qué forma vuelven a conectar, porque si mientras tanto, nosotros estamos hablando de que se viene la era de hielo, de que se viene una estanflación, que ya empiezan a llegar telegramas de despido, que ya empiezan a llegar aumentos en la vida cotidiana, y vos ves que lo que surge de la política son fotos en selfie con los dedos en veis, todos sorrientes, despidiéndose del Congreso, subiendo a TikTok, que le saco una foto a tal, que acá, que no sé qué, sonrisas de, bueno, nos vamos, ya vamos a volver, hay que aguantar. Mirá, lo que pasa es que en el territorio, en la diaria, hay mucha gente que nos está sacando selfie mientras pierde un espacio político, o un cargo político. O un trabajo. O un laburo. Bueno, entonces, esa reacción de selfie dedos en veis, mirá, me estoy yendo a la cámara para que algún día vuelvo, me da la sensación de que ratifica la desconexión que tiene hoy la conducción política de las cosas que suceden en la vida cotidiana de las personas. Bueno, misma desconexión que, qué sé yo, se ha tenido en un sector del peronismo, bancando políticas imposibles que llevaron a la derrota, ¿no? O sea, hay algo que yo insisto, no tenemos que esperar mucho de la política en los meses que vienen, más allá de que a mí me interesaría o me gustaría, pero no hay que esperar. De la dirigencia, ¿no? De la dirigencia política. No, de la política hay que esperar siempre todo, pero no de la dirigencia política. Porque la dirigencia política, en estos casos así, cuando hay tanta revuelta, me parece que lo primero que hace es tomar distancia para ver desde dónde y para qué y con quién acumula. El famoso de sencillar hasta que clare. Exacto. Nosotros tenemos un sabio en la Argentina, que es como una especie de Buda, a que uno puede acudir cada tanto y explica ciertas cosas. No como lo explica Moreno, pero sí como lo explica el propio Perón. Hay algo que me parece que va a ocurrir, y pasó en los 90, y creo que recién lo resumía muy bien Adrián, porque el proceso que se dio cuando Menem Azume fue un proceso muy parecido al que vamos a tener acá. Sí, muy parecido. Es más, yo sinceramente creo que aquel fue incluso mucho peor, porque a la vez se estaba dando la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, el fin de la historia. Estaba aquí sin el vivo. Totalmente de acuerdo. Estaba aquí sin el vivo. Me parece que totalmente el contexto internacional es muy otro. Ahora está ganando el proteccionismo, no está ganando el liberalismo. Por eso digo, estamos en otro mundo con algunas cosas parecidas y en otras muy distintas. Ahora, lo que yo noto es que esta ha sido una derrota y un llamado a atención muy importante a los dirigentes políticos del campo popular. Lo que va a venir ahora, indudablemente, es un proceso de protesta, de movilización y de gente desobediente que no se va a querer aplastar la cabeza. Y en esas luchas van a surgir nuevas referencias. Y si esas luchas salen de lo sindical, o de lo específicamente sectorial, y pueden proyectarse políticamente, es donde empieza nuevamente un nuevo ciclo de recuperación de la dirigencia política del campo popular. Los que están hoy, los que están hoy, sea quien fuere, sea quien fuere... ¿Nuevos intérpretes para nuevas canciones, estás diciendo? No, yo no. Ah, me... No, pero ¿sabes por qué no me gusta lo de la nueva canción? Yo te lo aclaro. Ya se te estaba provocando. Porque el volver mejor no funcionó. Pero es otra cosa, es a futuro, no quiero ser exégeta, pero... Las palabras no te resuelven, en todo caso describen lo que pasa, pero no te lo van a resolver. Entonces yo digo, vos querés una nueva canción, bueno, primero que nada, construir un pentagrama. Construir un pentagrama es organización política. Y la organización política no es tener el local del PJ. La organización política es dar este tipo de discusiones en los barrios, con la gente, y ahora ver quiénes son los que le ponen el cuerpo a lo que dicen, y los que salen corriendo, y siempre te vas a dar cuenta que va a haber un bocio, y va a haber los otros que se sacan fotos, y lo que dan, son dadores de gobernabilidad, y los que resisten son siempre los mismos. Y a eso yo los miro, porque cada tanto te da una sorpresa, y te ponen un Néstor Kirchner en la presidencia. La lógica del zorro del gallinero, insisto, con la decisión de aplicar todos estos negocios de manera muy rápida, es la suposición de que tal vez no haya mucho tiempo para hacer los negocios y llevarse la guita. Empiezo a suponer que el principal obstáculo... Un saqueo rápido. El principal obstáculo para el nuevo gobierno es que se pisen los negocios entre ellos y se... Uy, ese es mío, uy, uy, uy. Ahí puede haber un desbande de negocios. La pelea por el joystick. La pelea por el joystick de la que estamos hablando. La pelea por el joystick. Pero ojo porque también el tema de la velocidad puede llevar a que mucha de esta gente piense un saqueo rápido. Un toco y me voy. Porque hay que ver cuánto aguanta, digamos, ¿no? La sociedad frente a semejante despliegue de zorros en el gallinero. Bueno, seis meses, ¿no? Dijo Milet. El gobierno de Macri... El gobierno de Macri también tuvo mucho de eso. Mucho, pero por eso aplicó, dice Macri en su libro, se vio obligado a aplicar el gradualismo. Para darles tiempo de sacarla toda. Y hay varios que se quedaron adentro y son parte hoy en día del problema. Claro. Digo, buena parte del problema macro de la Argentina de ahora son los fondos que quedaron atrapados en pesos cuando se puso el cepo. En realidad lo que explica Macri es que él tenía un proyecto de poder en dos partes y en ocho años. Una primera parte era el primer mandato y una segunda parte el segundo mandato donde iba a aplicar las reformas estructurales que no aplicó. Eso quiere hacer ahora, básicamente. Ahora lo quiere hacer... Quiere que no haga mi ley. Quiere que no haga mi ley. Cargue el costo de eso. Animémonos y anda. Claro. Ahora, hay que ver hasta qué punto logra Macri que mi ley haga eso. Porque la reunión de gobernadores de opositores del martes sacaron un comunicado en el que dijeron nosotros no somos co-gobierno. Me parece bien que haya dirigentes como Macri que lo guíen ante un eventual gobierno de debilidad. Lo dicen los comunicados de los gobernadores opositores. Y hoy ya salió Macri a través de su escriba Hernán Iglesias y Asilia a decir que los gobernadores electos de ambas coaliciones están muy en la chiquita y no parecen entender la situación. Siguen pidiéndole todo a la nación que está quebrada. Poca grandeza. Creo que podría llevar la firma de Macri. Si quebró la nación más no creen. No, claro.